Mi vida no fue fácil. O sí. En realidad... En realidad ya no sé si hay vidas felices. Mis papás murieron cuando yo era muy joven. Vine a México, me hice modelo. Tuve novios. Y hace poco lo conocí a él. Me gustó mucho desde el principio. Hasta pensé que podía enamorarme. Ay, el amor es maravilloso. Ese hombre fue muy dulce. Me ayudó mucho. En realidad yo lo quería para salir del mundo en el que estaba. Pero era casado. ¡Gracias! ¡Gracias!